La gente a veces no sabe por qué me retiré, pero yo me retiro por una enfermedad, ¿no? Yo soy el de Chalque y el de Borussia Mönchengladbach, los directores deportivos. Y han ido hasta mi casa a buscarme para hacerme contrato profesional. Yo no te he pedido. Bueno, yo no. O sea, a mí me han dicho que venga y bueno, yo estoy acá, ¿no? Pero si no me han pedido, yo me puedo regresar por donde vine, ¿no? No me ha dado problema. No, me dice, yo he pedido a Paulo Guerrero, Claudio Pizarro, a ti no te he pedido. Yo me voy a ganar el puesto, pero el medio, le digo, ponga cualquiera, yo al final voy a terminar jugando ahí. Y por el otro lado me llama Chemo y Chemo me dice, Reiner, la 1 necesita. Ahorita es el momento donde la 1 necesita. Probablemente este año tampoco cobremos. Te juro, te juro que... La fe es lo más lindo de la vida.